Creepypasta. Parte 1, ¿Cómo sobrevivir a un apocalipsis zombie? He despertado, estoy cansado, tengo que ir al maldito colegio, soy un fan de los zombies y he deseado vivir un apocalipsis zombie XD, sin saber cuáles serían las consecuencias, voy a prepararme para ir, mientras estoy comiendo veo en las noticias sobre un nuevo virus que puede acabar con la humanidad, ese virus hace que las personas, pierdan el control y ataquen a las personas sin razón, estoy listo, y voy al colegio, veo en el cielo como muchos aviones se van retirando, eso es super raro, por aquí no hay esa clase de aviones. Al llegar al colegio estudio, me aburro y de repente el director dice a los estudiantes que deben ir a la casa, todos gritan de felicidad XD. Mientras voy saliendo veo por detrás de mi que está un borracho causando problemas, sigo caminando y escucho a alguien gritar el supuesto borracho había mordido a uno de los profesores, mientras otros venían a ayudarle el que fue mordido, también ataca a los profesores y al otro que estaba ídula, los llamaré zombies, todos salen corriendo, se empujan y se pegan, yo puedo parkour y escapo por el muro, veo que los zombies atacan a las personas y entre ellos mismos pero estos no se muerden solo los golpean como si quisieran comer para ellos solos, como los animales, son fuertes pero idiotas, unos se tropiezan por no tener coordinación, salto del muro y voy a mi casa a ver como está mis hermanos y madre, al llegar me doy cuenta de que no están y recordé que mi madre va a trabajar, mis hermanos a la universidad y mis tíos y familiares viven en otras ciudades, tengo que ser fuerte y continuar, cojo algo de armas para defenderme y provisiones. Estoy listo mi mochila está perfecta, no está muy pesada. No debo quedarme aquí debo moverme, si quiero sobrevivir, voy a la ciudad a buscar algo más de provisiones, aún no hay muchos infectados, pero hay caos y las personas se atacan por las provisiones, mejor me voy al mercado de frutas, está un poco más pacífico, cojo lo que pude y de repente alguien me ataca por detrás, me doy la vuelta y lo empujo, con el machete que había traído lo mate, en este punto ya no me importaba a las demás personas, solo tengo que vivir, espero que mi familia esté bien.